Este es el rostro de Jesús Hernández Alcocer. Él asesinó a su esposa, bueno, fue detenido por asesinar a su esposa el día de ayer. El día de ayer, 23 de junio, en el restaurante Suntory. 79 años tiene este señor y, bueno, está esposado. Veamos cómo está totalmente el rostro, las comisuras hacia abajo. No muestra tensión en el cuerpo, cosa que me parece importante decir. No hay tensión en el cuerpo de este hombre. Hay otras imágenes de él donde está con los ojos cerrados. Obviamente por una cuestión de protección de datos no se pueden ver. Está como tirado dentro del coche y, una vez más, no refleja emoción alguna en el rostro. Sin embargo, me llama la atención. Ella es Irma Lidia, la mujer que fue ayer asesinada en el Suntory. Aparentemente tiene 20 y tantos años y él tiene 79. Pero sí tenemos una foto de ellos como pareja. Aunque antes quiero enseñarles cómo parece que está enojado y que se está peleando. ¿Por qué me es importante decir que en algunas fotos parece estar relajado y en otras enojado? Porque no me parece que sea una persona que no esté consciente de la realidad. Hay que tomar en cuenta que este hombre, este señor, es un señor que ha sido muy importante. Es un abogado vinculado a figuras tan relevantes como Onésimo Cepeda y Genaro García Luna. Entonces, tiene 79 años y, de acuerdo al código, sí podríamos hablar de un delito de feminicidio. Y podría pasar de 35 a 70 y tantos años de presión. Ahora, si no, ¿por qué pensamos que sí se puede encuadrar en el delito de feminicidio? Porque así lo dice la ley textualmente. En el capítulo sexto, en el artículo 148 bis, dice, Hayas sido, existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral o docente o de confianza. Entonces, sí se acredita una relación. Y en caso de resultar culpable, entre 35 a 70 años de prisión. En caso de que no se haga el feminicidio, se aplicaran las reglas del homicidio. Ahora, ahí tenemos tantos anillos juntos, como esta. Ella es la mujer, una mujer sonriente, una mujer que era cantante, una mujer que estaba empezando su carrera. Y aquí está una foto con él, donde él parece presumirla a ella y él se ve sumamente orgulloso de ella. Pero la boca está totalmente chueca. Él está presumiendo, él trae ropa que se ve sumamente elegante. Al igual que la de ella, se notaba que había recursos económicos en esta relación. Y también es cierto que la ceja, hemos hablado de la ceja levantada, que quiere decir que me siento superior. La mitad de la cara, ceja levantada, la mitad de la cara, con la comisura, con la boca chueca. Como si no estuviera muy convencido de casarse con esta mujer. Aquí tenemos la misma fotografía, pero parece que ya está completa. Ella tiene, bueno, no, no, vean cómo tiene la mano encima de él. Ella parece dominante en algunas condiciones. También tiene la ceja levantada. Están muy orgullosos, muy contentos con la imagen social que daban hasta este momento. Obviamente, creo que nunca se imaginaron. ¿Qué podría pasar en el cerebro de una persona que llega a terminar con la vida de su pareja? Ahora, sin duda alguna, esto es algo impulsivo. No parece ser algo de ninguna manera premeditado. Pero aquí no refleja tristeza. No, no, no. Parece reflejar enojo y un poco de excitación. Porque vemos como el labio, el labio está totalmente hinchado. Excitación, bueno, que puede ser hasta por la misma detención. Aquí tenemos como esta mujer cantaba en diferentes, con Carmen Salinas. Una mujer que estaba empezando su carrera. Y aquí, una vez más, no parece tensión. E incluso parece que refleja más enojo que tensión este señor de 79 años que fue detenido el día de ayer. Vemos los tirantes vestido de abogado. Bueno, fíjense, en juzgado se usa mucho que los abogados que quieren verse muy elegantes usen este tipo de tirantes. Por otro lado, no se ve preocupado. Él tiene un coche que cuesta 2.200.000 pesos en valor factural. Esta imagen yo no la había visto con los ojos cerrados. Le había dicho que yo había visto otra foto de él con los ojos cerrados. Pero no había visto esta cuando lo están metiendo a la patrulla o al automóvil este. Y no se ve contrariado. Se ve como si estuviera enojado y dispuesto aquí a pelear. Este es el automóvil. 2.200.000 pesos aparentemente cuesta. Inmediatamente la policía llegó. Y miren, la verdad es que no se ve tensión en el cuerpo. Es asombroso, es asombroso. No se ve que esté dolido por lo que acaba de pasar. Yo soy Marifer Centeno. ¿Tú qué opinas?